Déjate contagiar por el virus de la Radio Libre. Con toda palabra, con toda sonrisa, con toda mirada, con toda caricia, me acerco al agua, bebiendo tu beso, la luz de tu cara, la luz de tu cuerpo, es ruego al quererte, es canto de mudo, mirada de ciego, secreto desnudo, me entrego a tus brazos, con miedo y con calma, un ruego en la boca, un ruego en el alma, un ruego en la boca, un ruego en el alma, con toda palabra, con toda sonrisa, con toda mirada, con toda caricia, me acerco al fuego, que todo lo quema, la luz de tu cara, la luz de tu cuerpo, la luz de tu cara, la luz de tu cuerpo. Gracias. 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 Gracias.